Ahí armamos una rutina para hacer en casa, con ejercicios básicos. Arrancaríamos siempre con los músculos grandes, ¿no es cierto?, con la sentadilla. La sentadilla se puede hacer en cualquier lado, no hace falta ningún aparato para poder hacerla. Y después pasaríamos a estocadas, peso muerto y elevaciones de talones. Ese sería todo el entrenamiento de piernas. Ahora voy a la parte que queríamos hablar ahora. ¿Cómo diferenciar, cómo saber si nosotros ya estamos de principios de intermedio e intermedios avanzados? Esto tiene que ver con la resistencia muscular. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el primer ejercicio, hasta el último, proporcionalmente, estoy haciendo con la misma carga y llego bien a terminar la rutina, eso quiere decir que ya estoy con una resistencia muscular óptima para pasar a la segunda rutina. A ver si lo puedo explicar mejor. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer cuatro series de 15 de sentadillas y paso a estocadas, que tengo que hacer la misma cantidad de series, y llego con el músculo agotado, agotado, que ya no responde, eso quiere decir que todavía no tenemos la resistencia muscular para llegar a esa cantidad de series y repeticiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para los principiantes, siempre arrancar con tres series de 10, en la sentadilla, por ejemplo, pasar al segundo ejercicio, que sería la estocada, pasar al tercer ejercicio, que sería el peso muerto, y por último, la elevación de talones. Una vez que nosotros vamos agarrando ritmo, depende del sistema de entrenamiento que queramos hacer, vamos aumentando la cantidad de repeticiones y la cantidad de series. Pero es importante saber, y para poder pasar de una rutina a otra, nosotros tenemos que tener la resistencia muscular, que eso se logra con cantidad de ejercicios a medida que vamos entrenando. Muchas veces, los chicos en el gimnasio, empiezan, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el bíceps, empiezan haciendo con una carga, por ejemplo, de 10 kilos de cada lado, y el tercer ejercicio ya no dan ni siquiera para hacerlo con 2 kilos de cada lado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene la resistencia muscular. Nosotros tenemos que tener proporcionalmente la misma carga en el primer ejercicio que en el último, para poder pasar a la segunda rutina. No sé si se entendió, chicos. Sí, sí. Lo seguimos escuchando, estoy tomando nota, pero yo dudas que se me van planteando. Sí. ¿Viene de la mano, si yo quiero aumentar la intensidad, ¿tengo que aumentar también el tiempo de laburo? La intensidad, esto está muy buena la pregunta, porque la intensidad depende del sistema de entrenamiento que vos quieras darle. Porque si nosotros buscamos masa muscular, podemos darle intensidad agregando peso o aportando las repeticiones, el descanso, perdón. Si nosotros queremos agarrar resistencia, la intensidad se la damos acortando los tiempos y aumentando la cantidad de repeticiones. Entonces, si nosotros queremos aumentar la intensidad, ¿qué hacemos? Descansamos menos y hacemos más cantidad de repeticiones, que es para el general de la gente, ¿no es cierto? No los que hacen, por ejemplo, musculación o físico o culturismo. Entonces, para aumentar la resistencia, ahí trabajamos la intensidad, trabajamos con más repeticiones y menos peso, menos descanso, menos descanso entre serie y serie. Pues si, por ejemplo, nosotros entre serie y serie descansamos un minuto, queremos aumentar la intensidad, podemos agregar repeticiones y acortar el descanso entre serie y serie. Y ahí tenemos dos formas para aumentar la intensidad en el entrenamiento, ¿no es cierto? Esto vale para cualquier músculo. Por ejemplo, con los abdominales. Si nosotros hacemos abdominales, tenemos series de 40, por ejemplo, y descansamos 3 minutos, le damos tiempo al que el músculo se recupere y no vuelva a trabajar las mismas fibras musculares que trabajamos en la serie anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la cantidad de repeticiones, pero acortamos el descanso. Al acortar el descanso, no dejamos que el músculo se recupere, entonces aumentamos la intensidad y trabajamos todas las fibras musculares. Y como mucha gente sabe, las fibras musculares están compuestas por fibras rápidas, fibras intermedias y fibras lentas. En la mayoría de los casos, nosotros tenemos que tratar de trabajar todas las fibras musculares y para eso tenemos que llegar al agotamiento físico, o sea, al agotamiento del fallo muscular, cuando el músculo ya no da más. Entonces, ahí la intensidad se trabaja. Con cantidad de repeticiones, con cantidad de series y acortando los descansos entre serie y serie. Bien, muy preciso todo. Una última pregunta y duda hasta quizás media tontuela parece ser, pero ¿qué hacemos con la elongación, Javi? ¿Duplicamos? ¿Es más intensa? La elongación es importante para mantener la flexibilidad de los músculos. Hay dos tipos de elongación. En frío, antes de empezar a entrenar, y en caliente, cuando nosotros terminamos de entrenar. En frío se trabaja sin rebote. Nosotros, por ejemplo, estamos elongando el cuádriceps, llevamos el talón a la cola, cuando tira ahí aguantamos 10 segundos y aflojamos. En caliente se puede trabajar un poco más intenso, se puede estirar un poco más. Podemos forzar un poco más el músculo porque las fibras musculares están hipertrofiadas. Entonces, de esa manera corremos menos riesgo de un desgarro. Por ejemplo, el tema de estirar los músculos es importante, pero no hay que pasarse porque hay que entender que cuando estiramos fibras musculares, te corremos el riesgo de cortarlas y que eso es un desgarro, ¿no es cierto? O un micro desgarro. Pero yo siempre digo que la elongación se usa mucho para los deportes de plasticidad, por ejemplo, el volei, el básquet, el atletismo, y siempre les recomiendo elongar después de entrenar. Siempre después de entrenar. Cuando el cuerpo está caliente, de esa manera corremos menos riesgo de lesión, por cierto. Nuestro entrenador físico, el afilado Javier Montiel, pasó aquí por nuestro programa el día de la fecha. Te damos las gracias, Javi, y aumentar entonces la intensidad de ejercicios, ¿no? La del consumo de coquitos. No, olvídate. No, no, no. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Y les quería mandar un saludo grande a mis amigos Los Yacas. Los tengo acá, todos al lado mío, desayunando. Los Yacas. Ya estamos diciendo que son catrascas, ¿no? Que son quilomberos. Una cosa así. Abrazo grande para ellos también. Abrazo grande para vos, Javi. Chau, chicos, abrazo. Chau, beso.